Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Alemania ganó el Mundial de Brasil 2014. En Rusia 2018 fue la última de su grupo y se despidió en primera ronda. En Qatar 2022 se repite el fracaso y se queda en fase de grupos. Hoy Costa Rica ha caído y ya vamos a hablar, estamos acá en una derrota muy, muy dolorosa. Pero que creo que hemos caído de pie, hemos caído con la frente en alto. Y cuando se entrega todo, creo que uno se siente un poquito menos mal. Hay maneras de ganar, hay maneras de perder. Y creo que hoy los muchachos han demostrado eso, esa gallardía, ese puro honor para poder sacar. En algún momento estuvimos por dos, tres minutos clasificados, estábamos dando la sorpresa a nivel mundial. Y bueno, al final no se pudo, pero creo que nos quedamos con eso, con que lo intentamos con un equipo que le ha costado. Un equipo que le ha costado la eliminatoria, el repechaje mundial. Pero bueno, es parte de lo que pasa en un Mundial. Es parte de lo que sucede, pases a los chiquillos, por favor, Mike. Es parte de lo que sucede. Y bueno, saludar a todos, estamos aquí en vivo en Tigo Sport. También gracias a Tigo, Coca-Cola, Power, y Skow, Shaban y Epa. Así que no tan contentos hoy, pero bueno, no era algo que pudiera no pasar hoy la eliminación. Pero creo que nos hemos lavado la cara, nos hemos lavado la cara hoy ante una Alemania que en algún momento lo tuvimos contra las cuerdas. Creo que lo respetamos mucho al inicio. Y bueno, creo que Costa Rica poco a poco fue creyendo sus posibilidades, poco a poco fuimos avanzando. Y bueno, creo que es parte de lo que nos queda de cara al próximo Mundial. Y ya voy acá nada más para revisar los mensajes de la gente. Vamos aquí hoy nada más. Re... a Virginia. Tres minutos que se sintieron a gloria. Yo creo que todos nos pasó lo mismo. Al principio no teníamos dentro del optimismo tanta lógica que pudiéramos pasar. Y bueno, con ese 2-1 de Juan Pablo Vargas creo que nos invitó a ilusionar. Y después Costa Rica hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Porque el empate cae muy, muy rápido. Y al final, cuando nos empatan, tenemos que salir a buscar la victoria porque solamente con la victoria podíamos avanzar. Y creo que por eso nos vamos tranquilos, nos vamos hasta cierto punto contentos. ¿Por qué? Porque al final es lo que se podía hacer. 4-2 en un estadio muy hermoso con casi 70 mil personas hoy en este Alemania-Costa Rica. La otra sorpresa del grupo es Japón queda líder. Japón queda líder increíble. Creo que todavía eso hace más grande lo que ha hecho Costa Rica porque el 7-0 nos ponía como en una perspectiva que éramos el peor equipo del mundo, la peor selección del mundo. Pero al final creo que hemos demostrado que estábamos para competir, que el primer partido fue un accidente doloroso. Pero que Costa Rica le compitió a Japón al líder del grupo y le compite hoy a Alemania contra Japón. Sacamos la victoria. Tal vez hay cosas que pasan en el fútbol. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. ¡Suscríbete al canal!